oiga chicos bienvenidísimos nuevamente para finalizar este día les tenemos el vídeo y la canción porque todo méxico unido nos ha pedido tanto 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 y tanto vámonos amigos hola como van soy jimmy que más que cuentas soy anzo estamos aquí nuevamente en su canal preferido gente y people vamos a reaccionar a chilanga y langa banda de cafeta cuba de cafeta cuba porque ustedes no lo han pedido y nosotros lo hacemos como siempre mucho caso y estoy muy asustada yo me he de confesar amor que estoy muy asustada porque nuestros amigos nos dijeron si eres mexicano vas a entender si no vas a sufrir yo entonces vamos a ver si qué tanto vamos a entender si no tenemos nada mismo no tenemos ni miedo hace que les voy a decir una cosa o entendimos todo si tengo que pausar la canción para tratar de entender algo lo voy a hacer entonces así que chicos para que esto no me digan por qué pausaron la canción lo vamos a hacer es para poder ver si de pronto entendemos algo entonces sin más ni más y sin menos ni menos pues go chilanga banda con café se están inventando las palabras o si existen no entiendo ni nada pero venga no 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 es en serio o sea no les estoy mamando gallo o sea si existen las palabras o simplemente él dijo voy a sacar algo que diga poca pacapita pala 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 y la hizo o si existen las palabras o ustedes utilizan ese léxico que están diciendo que en esta en esta canción esto no es un léxico esto es un nuevo idioma dale el diálogo machilanga nada siga sigue sigue chelato 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 la última parte en elante sí claro pues en la primera parte no no ni idea no la otra es que trabaje duro y con eso podemos ir a tomar ¿Alcanzas a agarrar algo? No No sé No, no La parte esa La que tenía que entender Sí, sí la entendí Pero aquí ya Vuelve otra vez No, ya, ni idea Si te dijo algo de chambear De que es trabajar Sí, exacto Pero ya, o sea No Está muy difícil Uy, estoy muy perdida Estoy, no sé Está muy difícil Pero hiper mega difícil Me pueden estar echando la madre Y yo, ay, tan lindos Sigue Está muy heavy Está hiper mega heavy Chichimplas y marapachas Acá los chompiras rifan Y bailan tibiritaba Chuntos y chuntos Chichimplas y marapachas Acá los chompiras rifan Y bailan tibiritaba Y bailan tibiritaba No, no, no ¿Cómo vas? Pero los chompiras no se les dice Salud a los ladrones Exacto Yo le doy porque El chompiras Y lo resumen como Un ladronzuelo Sí, claro Y de hecho lo relacionamos Es por el Gracias al chavo Ah, de razón el chavo Tenía chispirito El chavo chompiras De pronto era Como que dijo Ah, café tacuejo Chache, chuchuchu Yo también le voy a ese Sí, más o menos El chompiras uno creería Que es por ladrones Está muy difícil No, está muy complicado No, no, está de verdad De entenderla Vamos a ir Ponte por el video Cogemos algo Porque por la letra Lo sufro, lo sufro Sigamos ¿Qué es tibiritabara? Bailan el tibiritabara Que es un nuevo musical Siguiente Uy, ese oro va pero Gincho Borracho Tomado Y va con dos nenorras Mejor yo me echo una chela Y ya se enchufo una chava Chameando de chafirete Me sobra chupipachán Ese sí Debes que uno hay Para medio entender Tartar de Miñero mata la bacha Hay que hacer un detalle ¿Nhero aquí es igual que allá? No sé Aquí Nhero es Un gamín Un gamín Un gamín No como una persona Que va en la calle Como que de punto Te puede hasta atracar ¿Cierto? Exacto, sí Uno dice Uy, ojo que viene un Nhero Sí, este Nhero Como el mal vestido Como que está por ahí Dejámoslo ya quieto Uno es así como que hay No sé qué Y dicen Ojo que viene un Nhero Guardiamos el celular Exacto Salimos allá Salimos Aquí el anillito Nos dejan ahí Y nos escriben Si Nhero es lo mismo Está la cucaracha Su cholla vive de chochos De chemo, churro y ganachas Y esta vuelta Mira acá ¿Qué es Tibiritávara? ¿Debe ser algún ritmo de pronto? Baila en Tibiritávara ¿Puede ser algún ritmo musical? Sí, no sé O un paso de baile Amigos ¿Vamos a bailar en Tibiritávara? Necesito que ahorita Ustedes nos expliquen En los comentarios ¿A qué se refería la canción? Olvídalo Vamos No 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 ¿Qué es eso? ¿Y nadie la versión de Café Tacuba De esta canción Pero con palabras Más normales? De pronto debería haber Además de por si el video es pesado Sí Como el bajo mundo está buena Barato Impresionante Esta canción es muy rara Oh, mire, mire Un bochido Un bocho Un bocho Pero bien Cascadito Cascado, sí Oiga Qué locura ¿No la habrá en español? ¿Cómo la ves? Amigos O dos cosas Una Estríanos ahí los comentarios De a qué se refería la canción Esas palabras Dos, si hiciste un video De esta canción Con sus subtítulos En español ¿Sí? Traducida Pues sería genial Lo que sí Para entenderla Porque quedamos como muy perdidos Que quede muy demasiado O sea Esa sí que es una condición Muy, muy mexicanizada Que solamente Si de verdad Lo entenderán Solamente los mexicanos Y pare de contar El que es mexicano La entiende Yo no entendí nada No Pero lo que vi del video Es fuerte Es un tema fuerte Pero más o menos El hombre que estaba sangrando Porque estaba sangrando Me imagino que era De pronto una chica Que trabaja Sí, ¿cierto? Me pareció que de pronto Bueno El video está heavy O sea, realmente Sí está heavy No sé si Porque hay veces Que las canciones No tienen nada que ver La letra No tiene nada que ver Con el video Como puede que este sí Diga sí Tal cual esto Dices esto Puede que sí Amigos A mí lo que me refleja Ese video No nos vayan De pronto es De pronto es más de chicos Del bajo mundo Chicos de barrio Así súper pesados Conmigo nadie se mete Y de pronto Si está por ahí Quién sabe que habrá hablado Y pues le voy a dar En la No sé O sea, fue lo que vimos Del video más Amigos Ayúdenos ahí En los comentarios Ya saben Y se les quiere Un montón Gracias por esta recomendación Gracias Oiga, sí No, no crean Que igual la disfruté Está buena Claro Porque la idea De hacer entenderla Tratarla de eso Claro Aunque sí fue como O sea, yo creo que Si estuviéramos en el colegio Sacamos un gran y hermoso cero Porque no entendimos Un carajo Amigos Amigos Gracias Te les quiere Montanazo Recuerden redes sociales Nuestro canal Secundario Y estamos pendientes Porque vienen videos Nuevos cada día Les quiero Chao Chao Chau 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 Chau